¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Libertad para nuestros presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad para nuestros presos políticos! ¡Libertad! ¡Justicia para los asesinados! ¡Justicia! ¡Libertad para marchar! ¡Libertad! ¡Libertad! Agua en tu suelo Ya no ruge la voz del cañón Ni se tiñe con sangre de hermanos Tu glorioso pendón y color Ni se tiñe con sangre de hermanos Tu glorioso pendor y color Brilla hermosa la paz En tu cielo nada empaña En tu gloria inmortal El trabajo es su digno laurel Brilla el honor Es tu enseña triunfal Es tu enseña triunfal El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva libertad para nuestros presos políticos! ¡Viva libertad! ¡Viva Monseñor Bay! ¡Viva Monseñor Bay! ¡Viva! ¡Viva nuestra iglesia católica! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva los estudiantes! ¡Que viva! ¡Viva los Azul y Blanco! ¡Viva los autoconvocados! ¡Viva los campesinos! ¡Viva! ¡Viva nuestros periodistas! ¡Viva! ¡Viva nuestros exiliados! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los Autos de la Ibervita 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 de la Iberv